¡Ale, compañero! Como sabéis, hay una cosa que se llama el carnet de estudiantes en el que podéis apreciar que hay un simbolito de Santander. Bueno, ese simbolito de Santander implica que nos cobran 5 euros de matrícula nueva de cada año. ¿Qué pasa? Si somos 60.000 alumnos en la Universidad de Sevilla y nos cobran 5 euros a cada alumno, tienen como unos beneficios de 50 millones de pesetas para ellos invertir en lo que ellos quieran. Pero no nos dicen que no nos lo tienen que cobrar, porque es que no nos lo tienen que cobrar. ¿Por qué? Porque te lo cobran una vez, vale, cojones, pero no todos los años. Vamos a ver si nos entendemos, ¿no? Bueno, pues esto es real. También otra anécdota de Santander, que es amigo nuestro de siempre. Entonces, como sabéis, ahora está lo de los préstamos renta, la beca préstamo que le hemos venido a llamar, y que la beca préstamo tiene unas condiciones muy buenas, son geniales. Las condiciones de la beca préstamo, que no nada más para tanto como para los grados o para los dos grados, son, tiene que presentar una nómina, un aval, y te tienes que hacer un seguro de vida y un seguro de hogar. Claro, porque, claro, si te mueres, pues bueno, pues para que te tener dinero. Y si no tiene casa, pues bueno, pues da igual, pero te haces el seguro de hogar. Por eso, ¡fuera Santander de la universidad! ¡Fueera Santander de la universidad! ¡Fueera Santander de la universidad! ¡Viva la ONU! ¡Viva la ONU! ¡Viva la ONU! ¡Viva la ONU!